He pensado en no volver He pensado en no regresar Y sé que tienes tu mirada Que siempre me hace perdonar No creo en el mal de amor Pero claro que existe el mal Pero claro que tú eres mala Me hace echar copas de más Cuando no puedo ni avanzar He pensado en tirarlo todo He pensado en tus manos suaves En el veneno de tus ojos Ay querida mía He pensado que han pasado días Sin que tú sepas de mi rumbo Me sentía un vagabundo Viendo que no me quería He pensado contigo diamante He pensado en no volver He pensado en no regresar He pensado en no regresar Y sé que tienes tu mirada Que siempre me hace perdonar No creo en el mal de amor Pero claro que existe el mal Pero claro que existe el mal Pero claro que tú eres mala Me hace echar copas de más Cuando no puedo ni avanzar No puedo ni avanzar He pensado en tirarlo todo He pensado en tus manos suaves En el veneno de tus ojos 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 He pensado en el veneno Y encima de tus ojos En el veneno de tus ojos En el veneno de tus ojos En el viento Gracias por ver el video.